5 años, no lo tenemos. Esperemos que en estos 4 años la señora Eva Copa realmente trabaje por toda la gente que ha votado por ella, por todos los alteños y alteñas. Estamos esperando, estamos esperando que la señora se preocupe de obras grandes. Hemos visto que ha estado reinaugurando obras de la exalcaldesa, ahí está el ejemplo de la terminal de buses. Entonces, ojalá que en estos 4 años la señora pueda responder al pueblo alteño, pero con obras. ¿Ha traicionado a la más Eva Copa, dictado? No sé si traicionó o no, pero en este momento estamos pidiendo a la autoridad de la ciudad del Alto que haga obras por nuestra ciudad. ¿A futuro se podría hablar de un revocatorio cuando se cumpla el tiempo pertinente? Bueno, eso lo dirá la población, nosotros como autoridades tenemos que trabajar y tenemos que trabajar por la población.